Yo voy a pelear siempre para sostener la coalición lo más grande posible. Porque cada diputado, cada senador, cada dirigente que podamos mantener dentro de nuestra coalición es un freno más grande para cuidar y defender a los argentinos de cualquiera de estas dos alternativas que sea presidente. Yo voto por la unidad. Y sé que además es lo que eligen la mayoría de los integrantes de Juntos por el Cambio. Gran parte del PRO, la escuché hace un rato a Marijuena Vidal, con quien coincido una vez más, como muchas veces. El radicalismo ya se pronunció, la coalición cívica, confianza pública con Graciela Ocaña, Miguel Pichetto, el peronismo republicano. Somos muchos los que priorizamos que tenemos que estar juntos. Y esta es la mejor posición para estar juntos y defender a los argentinos. Tenemos además la fuerza de nuestros gobernadores que están reunidos en este momento. La mayoría también en la misma posición, que no podemos apoyar a uno u otro. Tenemos intendentes, diputados, senadores en todo el país. Esa es la manera de defender a los argentinos, en el rol que nos toca. Y yo estoy acá y siempre voy a estar para poner la cara, para poner el cuerpo, siempre. Para defender mi visión de país, mi convicción. Y con esa convicción perdí la elección. Y me la banqué, acepté la derrota con la mayor humildad posible. Y la apoyé a Patricia hasta el final. Incluso acepté el ofrecimiento de ser su jefe de gabinete si ganaba, ese es el apoyo. Y siempre estuve sin especulaciones, sin cálculos. Yo honro mi compromiso. Lo que dije antes lo sostengo. Y no me digan, no vengan con eso, que ya empecé a leer, que elegir entre dos opciones termina siendo, perdón, que no elegir termina siendo funcional a uno u otro. No, los dos son malos para la Argentina. Lo que es funcional es lo que está pasando hoy, que es pelearnos entre nosotros mientras los argentinos sufren.